¡Wow! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Oye Juan, no sé si es mi amor, qué pasas, no te conozco, pero mucho gusto. Oye Juan, las redes sociales, a todos los que dan... Hola, hola. ¿Qué te puedo compartir? Que estoy muy contento, muy feliz. Le agradezco muchísimo a Dani que en el momento que le pedí que fuera mi esposa, aceptó con mucha alegría. Y hoy estamos pasando esta nube rosa. Por eso venimos de rosa. ¿Dónde va a ser la voz, Juan? El año próximo. ¿A ver en dónde? Sí, pero es una sorpresa, es una sorpresa. ¿Dónde va a ser exclusiva? No, no. No, no. Queremos algo muy íntimo. Pues queremos algo muy íntimo. Sí van a tener un espacio también ustedes con nosotros porque son parte de nosotros. Pero estos momentos son para toda la vida. Personalmente es un momento, una etapa mágica para mí y pues quiero eso, ¿no? Quiero que sea un momento de mucho respeto, de mucha alegría, de puras cosas positivas. Pero claro que les vamos a estar. ¿Cómo fue el momento? ¿Cómo fue el momento, Eva? Ay, no, no fue un momento, de verdad, que pues lo tengo grabado como si hubiera sido hace cinco minutos. Nada más les puedo contar que... ¡Oh! ¡Ay, el anillazo! ¿Cuántos tirantes? Ah, no sé. Oigan, no, 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 no lo voy a decir, que acá me arranquen la mano. Ah, pero es como el de Nodal, ¿no? Juan, perdón. Juan, perdón. No, fíjate que yo estoy muy, muy contenta porque es el anillo más hermoso, más valioso en todos los sentidos. Porque para mí ese momento, como les comparto, de Juan se impó para pedir que sea su esposa, me lo llevo en el corazón. Y pronto les voy a contar más detalles. Juan, me imagino que tus hijos muy contentos también por la noticia. Claro, yo creo que siempre este tipo de noticias agradan y sobre todo mis hijos están muy agradecidos con Dani porque hay una persona que se preocupa que para mí y mis hijos eso lo deseaban. La verdad es que los tres están increíbles con Dani. Juan, a mí me gustaría preguntarte ahora que...